La brisa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melancolía Corro al teléfono que juega conmigo, no sabe que sin tu voz amor estoy perdido Trabajo mas y mas para cambiar dolor con rutina y así un tiempo sin ti mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte, la noche me encuentras gritando a la suerte Quiereme como te quiero yo, con el corazón, mi vida, cuerpo y alma Quiereme, quiereme sin buscar la razón, sombrando las ganas, amando sin frisa y con calma Quiereme como te quiero yo, con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón, con el corazón, dejando miedo, saldrá, quiereme Quiereme como te quiero yo